bienvenido de nuevo a mi canal sabores con lucia hoy tenemos algo especial algo de bebida no de comida pero que puede acompañar la comida tenemos el bloody mary es una bebida a mucho le gusta se toma más que todo en la mañana o en la tardecita no tan tarde dicen por ahí que es bueno para el hangover que es para la resaca es simple y sencilla voy a demostrarle ahora cuáles son los ingredientes tenemos por supuesto vodka tenemos el jugo de tomate o sumo de tomate ya preparado eso lo venden se le pone también una pizca de tabasco esos al final unas tres goticas tres goticas de worcester sauce que es la salsa inglesa tenemos también limón se le coloca el jugo de un limón verde y también se para decoración se puede decorar con una aceituna una ramilla o ramillete de acelerí y también se puede poner en el borde muchas personas le gusta con sal pero procedemos en un vaso con hielo y procedemos a colocarle la vodka serían solamente tres partes tres partes serían 1 2 3 4 5 y 6 que la botella es un poquito grande pero yo lo va a servir al ojo que sería ahí está depende de ustedes si quieren echarle un poquito más después de este procedimiento agarramos el jugo de tomate lo batimos bien y lo colocamos y lo colocamos procedemos a tapar le colocamos una pizca de pimienta negra una pizca le colocamos el jugo de limón y le colocamos las borcester sauce tres gotitas tres gotitas y procedemos a 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 所以 amos esto marcamos una si les desea un poquito picante si no no es necesario una gotica de tabasco kla y su decoración y también puede ser ya tengo aquí preparado en un pedacito de limón con una aceituna esta la colocamos aquí, listo, bueno, el famoso Bloody Mary, bebida refrescante para la mañana y si estás en un crucero, delicioso, gracias por acompañarme de nuevo en mi canal, salud te veo en mi próxima receta, otro cóctel sabroso, gracias